Adriano vacío, lo viene a buscar el Kevin Rojas, Adriano que lo va a encarar, el Kevin que lo espera, Adriano que acelera, levantó los párpados, también la pelota, gol, el guaje, gol, lazo de Barcelona, se equivoca el Kevin, le da mucho espacio, con espacio arrancó y después que arrancó ya no pudo emparejarlo en la carrera, de borde notable y esto es lo que siempre decimos, lateral que va al fondo, tiene que levantar la cabeza y mirar donde la pone, lo hizo Adriano, lo esperaba Villa, la gente disfruta. Y la verdad podríamos hablar de medio gol por parte de Adriano, toma la pelota pegado al costado, muy pegado a la banda, él se percata de que no tiene una cobertura Kevin Rojas, bailo en cara, le gusta el mano a mano, llega a fondo y como comentabas Jorge, levanta la cabeza para ver donde llega Villa. Veo, 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 veo Veo, veo, veo Veo, 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 veo